A partir del 1 de agosto se van a empezar a clausurar 15 inmobiliarias que están sin habilitación. Un fallo del 2013 que ya el colegio de martillero sabía que no podían operar. ¿Y qué hacen del 2013 hasta ahora tantas inmobiliarias sin habilitar y sin tributar para el municipio? Yo sé que lo mismo va a venir también, pero ¿y cómo? Tantas habilitaciones... Bueno, es así, venían trabajando sin habilitación municipal.